Ya vamos caminando, ya vamos llegando A ver, Reina, Sandra, la Noah y la Elsa Nació de mi sangre, nació mi deseo Me pierdo en sus ojos y me miran lo que yo más quiero Nació de mi sangre, mi locura Mi nueva y mi Elsa pa' quitarme mi duda Solo mi vera, no piensas de mi destino Por donde voy caminando, que no es lo mío conmigo Solo mi vera, no piensas de mi destino Por donde voy caminando, que no es lo mío conmigo No le oculto a nadie mi alegría Gracias a la vida Nació de mi Sandra, mi locura Mi nueva y mi Elsa pa' quitarme mi duda Solo mi vera, no piensas de mi destino Por donde voy caminando, que no es lo mío conmigo Solo mi vera, no piensas de mi destino Por donde voy caminando, que no es lo mío conmigo Dale Sumel de colo, sumel de cabrones De Búbalú Pam, pam, de Búbalú Oye De Búbalú De lo que quiere, lo que quiere Solendo Pam, pam, de Búbalú El gorrito, gorrito famoso De Búbalú Oye Oye Mira, 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 Sandra Pam, pam, de Búbalú No, mi Elsa, no hay donde pintarla Esa mujer De Búbalú De lo que quiere, lo que quiere Solendo Pam, pam, de Búbalú Solo mi vera, no piensas de mi destino Por donde voy caminando, que no es lo mío conmigo Solo mi vera, no piensas de mi destino Por donde voy caminando, que no es lo mío conmigo De Búbalú De Búbalú Llegó la Sandra, la no, la Elsa Pam, pam, de Búbalú Con mi familia, yo siempre mi vera De Búbalú De lo que quiere, lo que quiere Solendo Pam, pam, de Búbalú De Búbalú El gorrito, gorrito famoso De los champán De Búbalú Oye, míralo Sabor Pam, pam, de Búbalú Como lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo De Búbalú Llego